Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Yo no viviré en el mío de tu espíritu, Gracias por ver el video